¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nadie te está haciendo nada! Agua, Sergio ¡Ey! ¡Ey! ¡Agarra! ¡Agarra mi cámara! ¡Agarra! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Agarra mi cámara! ¡Grabas bien, güey! Sí, muy ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Acá está Terchi, acá está Allá va, allá va, allá va Oye, escucha, escucha Ahí voy Cuidado Cuidado Uy, uy, uy No mames No mames No va, Checo Que tiene cuidado Amigo, aquí está Deja que baje Ahí viene Checo, pero vino otra vez a este lado Son varias, son varias Acérquense Uy, escucha eso En diferentes lados, aquí está llamando, Checo De este lado Salgan Hoy Salgan de ahí, maldita Ahí viene, viene Sergio, Sergio, Sergio Dale, dale, dale Que quieras Agua, Checo No mames Dale, Sergio Dale, Sergio Acá viene otra Acá viene otra, güey Y acá otra, amigo ¿Esta? Sí Cuidado, güey Acá viene otra Búscale, búscale Búscale Para que se los des, güey Cuidado, eh Cuidado Porque se mira Que quiera atacar Quiera atacar Viene, viene, viene Aquí está la otra Ya me empezó a aventar piedras Ahí están las otras Dos, 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 dos ¿De este lado? Dos, dos, dos De este lado Dos de este lado Agua Cabrón, acá Ya valió madre Sergio Sí, cayó Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ah Ay No mames, no mames Estoy No, no tiego Ay, aquí está el palo, el palo Me pegó Ay, hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Ay, hay que tener cuidado Tira, tira, tira 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 Gracias.